Bueno, estamos acá hablando con uno de ellos para el canal. Bueno, tranquilo, esta vez les traigo, voy a poner a una altura más o menos adecuada, les traigo otra pichón, esta es una captura, digamos que mitad captura mitad rescate porque este pichón estaba, primero que nada estaba enfermo de viruela, no sé si se lo puede ver ahí, acá tiene un granito de viruela, y por acá tiene otro granito de viruela más grande, que acá le estoy dando el, acá dentro tengo el amoxidal, el amoxidal en partes, este es un juvenil, se lo pueden notar por el pico, este, ¿por qué me estás mordiendo? No soy comida, suéltame, no mordas la mano que te ha de comer. Bueno, se lo pueden notar en el pico, que tiene el pico como el de un pichón, o sea, no terminó de desarrollarse por completo. Se ve que lo estuvieron también atacando porque tiene más o menos pelado, pelado por lo que sería acá atrás, o sea, fue atacado por las demás palomas, fue rechazado, y tiene pelado todo lo que sería la parte de la nuca y la cabeza. También tiene pelado acá en la parte de las alas, que me parece que es por otros granitos de viruela que le están creciendo ahí, o puede que haya sido atacado también, pero le están creciendo más granitos de viruela, no sé si lo puede ver, más o menos. Está todavía desarrollándose, todavía tiene todo acá como el de los pichones, que todavía, o sea, no le pintó todavía el color de... recién ahora le está pintando el cuello. Tiene pelado acá también. Tiene pelado acá.